Por cuestiones de salud, se le recomienda a los padres de familia dar a sus hijos únicamente el biberón. Cualquier otro tipo de alimento está prohibido. Se le recuerda que tenemos cuidado de niños en la planta baja. Presidirá la Santa Misa el padre Charlie Brown. Lo acompaña Edwin González. Esta misa se ofrece por Alfredo Torreblanca por su pronta recuperación. Él tuvo un infarto. Tengámonos en oración, por favor. El canto de entrada es el número 688. 688. Qué alegría cuando me dijeron. Que alegría cuando me dijeron. Jerusalén. Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Tus sombrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben los tribus. Allá suben los tribus, los tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Ya estoy pisando nuestros pies. Tus sombrales, los sombrales, Jerusalén. Según la costumbre dice ayer. A celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribus. En ella están los tribus, los tribus de justicia. En el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Tus sombrales, Jerusalén. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. En tus palacios, seguridad. En tus palacios, seguridad. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Tus sombrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros. Voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios. Te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Tus sombrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Qué alegría, qué gozo nosotros tenemos para recibir esta invitación y para responder sí a Cristo, para estar aquí presente cuando Él nos ofrece su vida, cuando Él nos ofrece la palabra de vida en las Santas Escrituras y sobre todo cuando Él nos ofrece su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Vida es el camino y la comida de la vida eterna. Qué alegría. Jesús está presente con nosotros. Preparémonos, pues, nuestros corazones, nuestros almas, pidiendo perdón por los pecados, para que podamos recibir con alegría al Señor en nuestras vidas. Amén. 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 Gloria, gloria, gloria a Dios. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. En este momento, invito a los niños a acercarse al altar. Despedida para la liturgia de la Palabra. Es el día de esta celebración. La iglesia tiene el mismo nombre de nuestra escuela católica. Decimos Corpus Christi. Las palabras en latín que quiere decir el cuerpo de Cristo. Pero realmente, so what we celebrate today is Corpus Christi, the body of Christ, but also the body and blood of Jesus Christ. Jesus is coming to us on the altar after you get back from listening to God's word. Today, Jesus is describing what he did. St. Mark is describing rather what Jesus did on the night of the Last Supper, when for the first time he gave us his body and his blood. Vamos a escuchar bien esas palabras de Dios. ¿Pueden ir en paz? Vengan y escuchen la Palabra de Dios. Vengan y escuchen la Palabra de Dios. Tiene Dios Palabras de la Vida Eterna. Tiene Dios Palabras de la Vida Eterna. Como mencioné, hoy tenemos esta celebración de Corpus Christi. Vamos a escuchar en la Palabra de Dios todo lo que venía antes. Vamos a escuchar la alianza que Dios hizo con Moisés, con su pueblo. Vamos a enfocar en la manera que fue sellado. La manera que Moisés selló esta alianza. Porque tiene conexión de lo que nosotros celebramos hoy. Escuchamos bien la Palabra de Dios para que podamos mejor entrar en esta celebración. El cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos y los mandamientos que le había dado. El pueblo contestó a una voz. Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas en representación de las doce tribus de Israel. Después mandó algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocuastos a inmolar novillos como sacrificio pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo y el pueblo respondió Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes Conforme a las palabras que han oído Palabra de Dios Palabra de Dios Alzaré la copa de la salvación Invocando el nombre del Señor Alzaré la copa de la salvación Invocando el nombre del Señor ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando el nombre del Señor How precious in the eyes of the Lord Is the death of the Lord Is the death of His faithful Your servant, your servant, your servant Am I the son of your handmaid You have loosened my bonds Alzaré la copa de la salvación Invocando el nombre del Señor Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre del Señor 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 Y tú Purificará nuestra conciencia Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote Que nos obtiene los bienes definitivos Penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo A través de una tienda Que no estaba hecha por la mano de los hombres Ni pertenecía a esta creación No llevó consigo sangre de animales Sino su propia sangre Con la cual nos obtuvo una redención eterna Porque si la sangre de los machos cabríos Y de los bercerros Y las cenizas de una ternera Cuando se esparcían sobre los impuros Eran capaces de conferir a los israelitas De una pureza legal Meramente exterior Cuanto más la sangre de Cristo Purificará nuestra conciencia de todo pecado A fin de que demos culto al Dios vivo Ya que a impulsos del Espíritu Santo Se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras Que conducen a la muerte Para servir al Dios vivo Por eso Cristo es el mediador de una alianza nueva Con su muerte Hizo que fueran perdonados los delitos cometidos Durante la antigua alianza Para que los llamados por Dios Pudieran recibir la herencia eterna Que Él les había prometido Palabra de Dios ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él les dijo a dos de ellos, ¡Vayan a la ciudad y encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua! ¡Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre! El Maestro manda a preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. ¡Prepárennos allí la cena! Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen! ¡Aleluya! 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 Para entender la Santa Eucaristía, la Iglesia nos da esas lecturas para poner un contexto, para entender mejor la riqueza, la riqueza de lo que está pasando cada vez que estamos reunidos para la Eucaristía. Y sobre todo en la primera lectura, y en todas las lecturas hablan de la alianza. Una alianza es cuando Dios decide conectarse con su pueblo, porque Él quiere. Porque desde su esencia, que es amor, Dios decide, yo quiero conectarme con mi gente, con mi creación, con mis hijos e hijas. Y lo que tenemos en el Antiguo Testamento, la alianza principal. Cuando Dios decidió hablar con Moisés, después de haber liberado a los desde Egipto para darles su ley. Por escrito, los diez mandamientos, aquí está el camino, para vivir una vida santa, para llegar a la vida eterna. Mi ley. Eso es mi corazón para ustedes, para que ustedes no tienen que adivinar la ley. Está claro lo que yo quiero de ustedes. Entonces, ellos recibieron este mensaje. Pero luego tenían que tener un rito. Algo para simbolizar este regalo. Para simbolizar o afirmar o sellar su parte. Porque la alianza tiene dos partes. Primeramente, la iniciativa de Dios. Y luego, nuestra respuesta. ¿Qué íbamos a hacer nosotros? Y lo que nosotros tenemos que hacer es muy fácil. Muy fácil para entender. Difícil para hacer. Obedecer. A seguir. Entregar nuestras vidas. Para hacer la voluntad de Dios. Y por eso lo que hicieron Moisés. Después de haber respondido. Sí, vamos a obedecer todo lo que Dios quiere. La gente estaba, el pueblo de Dios estaba ya. Ya listo. Todo. Con mucho ánimo. Vámonos. Y luego, como símbolo. Es parecido a lo que nosotros hemos hecho los domingos de la Pascua. Una aspersión. ¿Se acuerdan? Durante la cuaresma. Para acordarnos de la alianza del bautismo. Pasamos los sacerdotes y el diácono para la aspersión de agua bendita. Pero eso fue diferente. Fue la sangre de sacrificio de los animales. La sangre de la alianza fue el símbolo para sellar. Para conectar. Dios. Con su voluntad. Moisés, el sacerdote, derramó. Hizo la aspersión de sangre sobre el altar. Y luego sobre la gente. Que feo, ¿verdad? Prefiero agua bendita que la sangre, ¿no? Pero eso es lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Para prefigurar la alianza que nosotros tenemos. Lo que estamos celebrando hoy. Lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando la alianza con Dios fue sellado, no en la sangre, dice Hebreros, de un animal. Pero del propio Hijo de Dios. Sellado en una manera que nosotros estamos conectados perfectamente, íntimamente para la eternidad. Si nos gusta, no. Dios ha conectado su vida con nosotros en esta Eucaristía. Estamos sellados, estamos purificados en la sangre de Cristo. Qué bonito, ¿no? Por eso estamos aquí reunidos todos los domingos. Por eso es tan importante que tenemos que estar. Para reafirmar esta alianza. Para encontrar de nuevo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque a pesar del hecho que Dios, estamos conectados íntimamente con Dios por Jesús y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el mismo problema de la primera lectura. Estamos dispuestos a decir que sí, con todo ánimo, con toda convicción. Sí, aquí estamos. Vamos a obedecer la voluntad de Dios. Todos nosotros. Pero luego, ¿qué pasa? No lo hacemos. Nuestro soberbia, nuestro orgullo y pecado entran. Y queremos imponer nuestra voluntad por la voluntad de Dios. No queremos entregar nuestras vidas a Él. No queremos amar como Él nos ama. Por eso tenemos que regresar todos los domingos. Para reafirmar nuestro sí, pero también para conectarnos. Con lo que Jesús hizo una vez para siempre en el Calvario, en la cruz. Me gustaría revisar un poquito lo que nosotros rezamos en las palabras de Jesús cada Eucaristía. Realmente son las palabras del Padre, pero son palabras de Jesús. Cuando el sacerdote dice la palabra de Jesús, esto es mi sangre, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Tres veces, fíjense, tres veces nosotros hemos dicho esto, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto. ¿De qué estamos hablando? Quiero aclarar, eso es muy básico, nosotros hemos aprendido a hacer la doctrina. Pero como las cosas más importantes en la vida, fácilmente podemos olvidar. Quiero hacer un repaso con ustedes, porque es tan importante, tan esencial, que entendemos lo que estamos diciendo. Este es mi cuerpo. Cuando el sacerdote dice la palabra de Jesús, por la invocación del Espíritu Santo, lo que Jesús está haciendo es cumpliendo su palabra. Porque la palabra de Dios tiene fuerza. Cuando Jesús dice algo, se pasa. Porque Jesús es la verdad. Jesús, la palabra tiene poder. Por ejemplo, cuando Dios Padre dijo, habló la palabra y dijo que haya luz, así fue. Cuando se paró la tierra con el agua, así pasó. Cuando en el sacramento de la reconciliación, el sacerdote en nombre de Jesús dice, los pecados están perdonados, están perdonados. Así son, así somos nosotros. ¿Por qué? No por la palabra del sacerdote, por el poder de la palabra que es Jesús. Cuando Jesús declara algo, así es. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, así es. No es un símbolo, es su cuerpo. Y sigue siendo su cuerpo. Por eso tenemos la custodia. En el tabunáculo. Así es. Y el vino, este es mi vino, este es mi sangre. Mi sangre, mi sangre derramada por ustedes. Así es. Verdadera sangre, verdadera comida. Y muchas veces nosotros podemos ser confundidos. Tenemos que dar ejemplo de eso en nuestro lenguaje corporal. Porque a veces dudo, a veces dudo, no dudo de la convicción de nuestra fe, pero dudo cuando la gente está acercando. Si realmente tenemos esta convicción, esta creencia, porque a veces nuestro lenguaje corporal dice cuando el sacerdote o el ministro de la comunión dice, cuerpo de Cristo, ni responde la gente. El cuerpo de Cristo, ¿qué estoy diciendo? Amén. Es una convicción, sí creo. Sí creo. Lo necesito. La sangre de Cristo, amén. Lo necesito. Yo creo firmemente. Que Jesucristo sea presente en esta hostia, en este cáliz. Ustedes tienen la fe. Voy a contar algo. Hace dos, tres años, no es la última vez que estaba el Padre Elías, pero la penúltima vez. Y nosotros pasamos por ustedes, hincados aquí en este templo. Con el Santísimo Sacramento, con la custodia. Y nosotros, el Padre y yo, vimos la fe en la cara de ustedes. La fe que lo que está en la custodia es el cuerpo de Cristo, que tiene poder para sanar. Están conectando la necesidad de sanación en sus vidas. Y yo vi en ustedes esta gran fe. Muchos lágrimas. Pero también una convicción que esto es lo que Jesús dice que es. El deseo de recibirlo en su cuerpo. El deseo de recibir su sanación y su salvación. Eso. Eso es lo que refiero cuando acercamos a conmugar. Porque estamos recibiendo el Rey del Universo. Y si estamos recibiendo por las manos. San Cipriano dijo eso. Tenemos que formar en nuestras manos, ¿qué? Un trono. Un trono. Para recibir el Rey del Universo. Wow. Eso es lo que estamos haciendo. Hay que acordarnos. Por nuestras palabras y el lenguaje corporal. Lo que estamos recibiendo. Lo que no es el regaño. Es algo para acordar. Y luego, la Eucaristía es dos cosas. Es algo. Cuerpo y sangre. Pero también es una acción. Jesucristo dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Mi sangre derramada. Algo está pasando. Lo que Jesús, Jesucristo está diciendo que en la última cena que pasó el Jueves Santo. Está íntimamente conectado con lo que Él iba a hacer en la cruz. Cuando va a entregar su cuerpo en la cruz. Cuando su sangre derramó. ¿Para qué? Para que nosotros podemos ser reconciliados con Él. Para que nosotros podemos recibir esta acción, esta entrega, este derrama de sangre. Para que nuestros pecados y todo lo que es un obstáculo entre nosotros y Dios. Pueden quitarse. Eso es lo que Jesús está haciendo en la Santa Misa. Está entregando su vida. Está derramando su sangre. ¿Para qué? ¿Para que nosotros estemos reconciliados con Él? ¿Para que nosotros estemos alimentados con su cuerpo y su sangre? ¿Solamente para sentir bonito? ¿Solamente para sentir que dichoso estoy? No. Porque la alianza nunca está con una persona. La alianza con Dios siempre existe en una comunidad. Para que nosotros como iglesia podemos formar el cuerpo de Cristo visible en el mundo. Para que nosotros podemos entregar también de la misma manera nuestros cuerpos, nuestras vidas por los demás. Para que nosotros podemos derramar nuestras vidas en servicio del otro. No es suficiente. No es suficiente venir y sentir bonito. Tenemos que vivir lo que hemos recibido. Eso es parte de la alianza. Es algo bonito. Por eso la iglesia nos da este día de Corpus Christi. Para acordarnos de esa alianza. Para enfocar en esta grandeza de Dios. En este milagro de su presencia. Un Dios que quiere acercar a nosotros con todo su amor, con todo su perdón y su sanación y salvación. Para reconciliar a todo el mundo a Él. Con una invitación. Vamos a acercar. Vamos a recibir. Vamos a responder. Vamos a decir sí, vamos a obedecer. Y vamos a luego dejar que nosotros estemos siliados. Con su sangre, con su cuerpo. Para traer la luz, para traer su vida. Para traer su salvación. Para que nosotros podemos vivir lo que hemos recibido. En la Eucaristía. Esas palabras son tan importantes. Y muchas veces estamos destruidos. Le pido a cada uno de nosotros. Poner atención a esas palabras. Porque esas son las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo. Jesucristo que se hace presente. Es mi sangre. Su cuerpo ha entregado a su sangre derramada. Y luego dice, hagan esto en conmemoración mía. Está hablando de la Eucaristía. Pero también está hablando del mandamiento. Vivir como Él vivió. Entregar su vida como Él entregó su vida. ¿Estamos dispuestos? No solamente recibirlo con fe, con devoción, con respeto. Pero vivir lo que hemos recibido. El Rey del Universo. Está parte de nuestros cuerpos. Es parte de nuestra sangre. ¿Para qué? Para que tiene influencia en toda nuestra vida. En todo lo que hacemos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que tenemos un Dios! Que nos ha regalado. Este sacramento del altar. Amén. 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 por favor creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo icónico de Dios nacido de Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz luz verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre hasta causa fue crucificado en tiempos de Foncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó a tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre de nuevo vendrá con gloria a buscar a vivos y muertos su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre del Hijo que con el Padre del Hijo reciba una misma adoración y gloria que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos la vida y el mundo futuro Amén Oremos ahora por toda la gente con la que estamos conectados cuando participamos en la Eucaristía Por toda la Iglesia para poder apreciar el compromiso que hacemos con Dios y con nuestro prójimo con un pueblo eucarístico oremos al Señor Por las naciones y por las personas de todo el mundo que se sienten distanciadas de los demás y por el miedo por malentendidos por las políticas y por sus creencias religiosas oremos al Señor Por nuestros niños y jóvenes que están siendo formados en su entendimiento de la Eucaristía y por los demás que enseñan incluyendo a sus papás sus maestros y sus comunidades oremos al Señor Por todos aquellos que les niegan el acceso al Eucarístico y por los que no aprecian el significado o que menizan su poder oremos al Señor Por los miembros de esta parroquia que por alguna razón no pueden participar de la Eucaristía por nuestros ministros de la Eucaristía y por todos los que necesitan ser servidos a fondo por nuestra comunidad Eucarística oremos al Señor Por los graduados por los que empiezan un nuevo capítulo en sus vidas que sean fortalecidos por la Eucaristía que reciben y sean Cristo por todas las personas oremos al Señor Dios de la Alianza estamos agradecidos que nos llamaste a ser tu pueblo conectándonos profundamente contigo y con nuestro prójimo nuestra participación en la Eucaristía confirma este llamado y nuestro compromiso de vivirlo diariamente ayúdenos a recordar esto cada vez que nos acercamos a la mesa de Eucaristía te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús en cuyo cuerpo y sangre participamos el que viva reina por los siglos de los siglos el canto para las ofrendas es el número setecientos cincuenta y ocho siete cinco ocho pan de vida pan de vida cuerpo del Señor santa copa cristo resentó su justicia nos convertirá poderes servir porque Dios es amor somos el templo de Dios frágiles seres humanos somos el cuerpo de Cristo llamados a ser compasivos pan de vida santa copa santa copa cristo resentó su justicia nos convertirá poderes servir porque Dios es amor ustedes me llaman Señor me inclino a lavarles los pies todo lo mismo humil les sirviendo doce unos a otros pan de vida hermoso hermoso santa copa santa copa santa copa cristo resentó su justicia nos convertirá poderes servir Porque Dios es amor No hay esclavos ni libres No hay mujeres ni hombres Todos aquellos que rebanan el bien No que Dios prometió Pan de vida, cuerpo del Señor Santa copa, Cristo redentor Su justicia nos convertirá Poder servir Porque Dios es amor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío de ustedes Sea agradable a Dios Padre todo por rosa Señor Concede bondadoso a tu iglesia Los dones de la unidad y de la paz Significados místicamente En las ofrendas que te presentamos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo por roso y eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Verdadero y eterno sacerdote Al instituir el sacrificio de la eterna alianza Se ofreció primero a ti como víctima salvadora Y nos mandó Que lo ofreciéramos Como memorial suyo Cuando comemos su carne Enmolada por nosotros Quedamos fortalecidos Y cuando bebemos su sangre Derramada por nosotros Quedamos limpios De nuestros pecados Por eso Con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo Llenos al sol El cielo y la tierra De tu gloria Hosana Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana Bendito al que viene En el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana. Amén. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Hijo, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en la ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Francisco de Sales y todos los Santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágaste tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos tus ofensas. como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¡Gracias! 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 Yo los resucitaré, yo los resucitaré, yo los resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, si en mí ustedes creen. Aunque hayan muerto, vivirán por siempre. Yo los resucitaré, yo los resucitaré. Yo los resucitaré, yo los resucitaré en el día final. Sí, Señor, creemos que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Que has venido al mundo para redimirnos. Yo los resucitaré, yo los resucitaré. Yo los resucitaré, yo los resucitaré en el día final. El siguiente canto para la comunión es el 539, 5, 3, 9. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi canción. Él nos da la salvación. En el confío no temeré. En el confío no temeré. El Señor es mi fortaleza. Él nos da la salvación. En el confío no temeré. En el confío no temeré. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi canción. Él nos da la salvación. En el confío no temeré. 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 El Señor es mi fortaleza. En el confío no temeré. 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 Amén. 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 Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Se pueden sentar, por favor, por los anuncios. Tenemos varios anuncios muy importantes todos. Para honrar a nuestros graduados, tendremos una recepción después de la misa. Todos son bienvenidos. La celebración del 25 aniversario de la ordenación del Padre Charlie es el 16 de junio. En el atrio, después de la misa, pueden indicar su interés para participar con antojitos o como ayudantes. No se olvide de llevar un boletín a casa con información muy importante de la parroquia. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ángela González Urbina, maestra de Corpus Christi. Queremos hacerles una cordial invitación para que nos acompañen inmediatamente después de la misa a nuestra Junta de Inmersión en Español. Venga y aprenda más sobre nuestro programa. Estaremos en el cuarto de St. James. Gracias. Gracias. Bueno, pues tengo otro anuncio. Que nosotros hemos estado en el proceso de buscar la posición que nosotros tenemos en la parroquia para director del pastoral juvenil. Y después de muchos meses orando, entrevistando, nosotros hemos recibido a alguien que va a trabajar con nosotros empezando en julio. Ella se llama Liz Markovich. Ella ha estado trabajando en Nuestra Señora del Lago por los últimos tres años. Es un graduado de Applinas College. Y viene aquí para trabajar con nosotros. En este ministerio tan importante. Con nuestros jóvenes, sobre todo en la middle school y en la high school. So we just ask your prayers for her. Y otro cambio que vamos a realizar, nosotros conocemos a Tom Eggleston. Que por los últimos años, él ha estado también entre dos parroquias. Organizando las visitas a los enfermos, etc. Él va a regresar a estar aquí tiempo completo. También él va a organizar algunas actividades con la comunidad. La manera que nosotros podemos actuar en nombre de la justicia social. Y sobre todo con esto, la hermana Noela, que ha estado con nosotros, se va a llevar a regresar a su congregación. Y en ocho días, no mañana, en ocho días, después de la misa de diez y media, vamos a tener un tiempo para despirir de ella y darle gracias por todo su trabajo. Pues hablando de los jóvenes, tengo que pedir permiso porque hoy yo creo que tenemos pastel, ¿verdad Guillermo? A ver, tenemos pastel para algo importante, pero nosotros, en la oficina, es nuestra culpa, no hemos comunicado bien para que hoy queremos hacer una bendición por los graduados. Pero, yo sé que uno, dos o tres están aquí. Si alguno de ustedes están graduando este año del high school o del college, pueden ponerse de pie. Don't be shy. So, if anybody that's graduated from high school or college, would you want to just come up front? I can do a blessing. Don't worry, you. I won't make you speak. ¿Ok? Si, vamos a hacer una bendición sobre ustedes. Son mucho más, pero en este día vamos a ponernos de pie. Para rezar sobre ellos, para que Dios los siga bendeciendo en su futuro. Y oremos. Dios, de nuestros principios, le damos las gracias por los regalos de los graduados. Su entusiasmo, su maravilla y curiosidad. Su discurso y palabras de aprobación. Sus contribuciones han bendecido y nos desafió. Y nos hemos convertido en un rico y la comunidad más diversa a causa de ellos. Dios, guía los pies a medida que avanzan por la vida, protegiéndolos a los peligros de la oscuridad, mientras ayudan a dirigir las futuras generaciones en el calor y la promesa de tu luz. Dios, te lo pedimos, tu bendición sobre cada uno de ellos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. 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 Y todos están invitados a comer pastel, pero permita que ellos también tomen su pedacito de pastel. Hay mucha gente en color rojo, ¿verdad? Ellos han vivido este fin de semana el curso EMAUS. Han sido un tiempo de reafirmar una alianza con Jesús en su palabra, con Jesús también en la Eucaristía que hemos celebrado. Pero el chiste con cualquier curso, cualquier desafío, mejor dicho, siempre es vivir lo que uno ha recibido, vivir en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, lo que uno ha recibido. Vamos a pedir una bendición sobre ellos también. Señor, Dios todo poderoso, tenemos gracias por tu vida, por tu gracia, por tu palabra, que nos dirige hacia la vida eterna, para que podamos conocerte y podamos vivir en la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos su espíritu de amor, su espíritu de verdad, tu espíritu de vida sobre nuestros hermanos y hermanas que han vivido este curso, para que este amor de la palabra de Jesús puedan seguir creciendo en sus vidas, dando frutos en sus vidas, compartiendo con los demás, su alegría, su paz, su perdón y su vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, felicidades a ustedes y todo el equipo que ha trabajado mucho. Felicidades. ¿Qué más? ¿La virgen peregrina? Sí, la virgen peregrina. No tienes que gritar. Con entusiasmo, ¿verdad? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Otro anuncio? No, Felipe, ¿no quieres decir nada? No, ok. Muy bien. Seguimos rezando por las vocaciones y sobre todo por el nuevo sacerdote, el padre Michael, que ha recibido en su diócesis y que va a servir en la parroquia del Espíritu Santo en Grand Rapids. Oremos. Virgen de Guadalupe, evangelizadora de las Américas, madre de Dios, madre de la iglesia y madre nuestra, tú eres el orgullo de nuestra gente. Jesús, tu hijo, cambió el agua en vino porque tú se lo pediste. Te imploramos, madre misericordiosa, que obtengas para nosotros todas las gracias que necesitamos de tu hijo. Intercede ante él para que bendiga a las Américas con muchas vocaciones, al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio cristiano y a la vida laica. Madre de Dios, rega por nosotros, ahora y siempre. Amén. Padre y Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo poderoso, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Y las gracias a Dios. El canto de salida es el número 468. 468. Bendito, bendito. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Señor Jesucristo venimos al altar, unidos contigo al Padre San Juan, unidos contigo al Padre al Ampar. Jesús de mi alma te doy mi corazón, y a cambio te pido me de su bendición, y a cambio te pido me de su bendición. Oh Cristo, espero de tu sumandondad poder recibíte con fe y caridad, poder recibíte con fe y caridad. Yo creo, mi Cristo, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Jesús, yo te amo con todo el corazón, detesto mis culpas, imploro tu perdón. Detesto mis culpas, imploro tu perdón. Por seres humanos moriste en la cruz, y al cálice sientes a darnos la luz, y al cálice sientes a darnos la luz. Al día tercer sofrí, distrares surgir, después de la muerte, por siempre a vivir, por siempre a la muerte, por siempre a vivir. Oh cielo y tierra proclaman una voz, bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios.